Ya está grabando Ya está grabando No está rojito, ya está grabando Y que le explota Un placer Un placer Un placer Y que le explota Y que le explota ¡Roli! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres filmar? ¿Quieres filmar? ¿Quieres filmar? ¿Quieres filmar? ¿Quieres filmar? ¡Alargo! 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 ¡Malo que estaba a punto de estar aquí! ¡Alargo! ¡Alargo! ¡Alargo!